Estrella del mar 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 Amor de un segundo, a lo de mi amiga Amor de una vida, amor de un segundo Amor de un segundo, a lo de mi amigo Amor de una vida, amor de cada día Amor de un segundo, a lo de mi amigo Amor de una vida, amor de un segundo Amor de una vida, amor de mi amigo Amor de mi amiga Amor de una vida, amor de un segundo